Esto es un tag cervical sin contraste en ventana de hueso donde se ve un material hiperatenuante Aquí justo encima del espacio intervertebral aparece este material que es de un aspecto sólido y que está evidentemente comprimiendo la médula a este nivel Esto por lo tanto es una hernia discal cervical entre C5 y C6 Vamos a bordar el cuello por la zona ventral haciendo aquí una ventanita Mucho cuidado en la zona central entre las dos vértebras para acceder al canal vertebral y eliminar este material que está comprimiendo la médula Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video